No nací en cuna de oro y le doy gracias a mis viejos Que aunque no me dieron lujos me dieron buenos momentos La pobreza me sirvió para empujar siempre adelante Aunque nunca falta el envidioso que quiera frenarte Bajo la sombra de un árbol yo soñaba hacerme rico Nada me cayó del cielo y esto va pa' los ardidos Que querían mirarme abajo y desde arriba ahora los miro El dinero trae problemas no se los voy a negar Que problema tan bonito el no saber en que gastar Por eso a la vida de antes ya no pienso regresar Dicen que el dinero es malo y que no más va a hacerme daño Pero yo prefiero estar llorando en un carro de daño Porque yo me lo merezco y mi trabajo me ha costado Aunque deje la pobreza la humildad no la he dejado Bajo la sombra de un árbol yo soñaba hacerme rico Nada me cayó del cielo y esto va pa' los ardidos Que querían mirarme abajo y desde arriba ahora los miro El dinero trae problemas no se los voy a negar Que problema tan bonito el no saber en que gastar Por eso a la vida de antes ya no pienso regresar Dicen que el dinero es malo y que no más va a hacerme daño Pero yo prefiero estar llorando en un carro de daño Porque yo me lo merezco y mi trabajo me ha costado Aunque deje la pobreza la humildad no la he dejado